Mueren dos actores de Televisa en la madrugada del 17 de enero al caer de un puente donde grababan la tercera temporada de la exitosa serie Sin Miedo a la Verdad. Se trata de Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, quienes grababan la tercera temporada de la serie. Los actores perdieron la vida tras caer de un puente en la locación en la que estaban grabando. Televisa sacó un comunicado de prensa anunciando la triste noticia. Televisa informa con profundo dolor que la noche de este jueves 16 de enero en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera al caer de un puente en una locación. La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente que enluta a nuestra casa Televisa. Nuestras oraciones están con las familias de Jorge y Luis Gerardo, a quienes extendemos nuestros más sentidos pésame. La respuesta y comentarios de los usuarios nos hicieron esperar. Muchos de ellos reclamaban más cuidado y precauciones y seguridad a la hora de hacer filmaciones en locaciones de riesgo. La verdad es que deben tener mucha precaución. Lamentablemente estos actos de poco cuidado y seguridad ya costaron dos vidas. Entiendan que la vida de su personal es más importante que ahorrar dinero. Cuiden a sus actores y tomen sus precauciones. Nunca entenderán la importancia de la seguridad hasta que lo practique el mismo productor. Qué triste, pero es importante siempre la seguridad extrema. Oh my God, estoy en shot. Por su parte, el actor David Cepeda dejó su más sentido pésame en la cuenta de Instagram de Jorge Navarro. En el cielo seguirás brillando, comentó el actor. Sin miedo a la verdad está protagonizada por Alex Perea, que interpreta el papel de un hacker cibernético, Goss, que a modo de superhéroe cibernético protege a víctimas de la injusticia. En la serie se presentan problemas del mundo de hoy como acoso, ciberbullying, corrupción o narcotráfico. El extra lo pone el terrible pasado del protagonista, que lo persigue aunque intente olvidarlo. En esta serie también han aparecido figuras como Eduardo Ñañez, quien participó como el primer mandatario Emiliano Lozada. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasan el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.